La presión que tuviste la resistencia, que bronca no, yo creo que bronca no. No, no, fue lamentable. Yo la verdad he de decir que yo no lo viví así, o sea, no. ¿No? ¿Te molaría montar tu propio sello? Sí. Sí, no lo descarto. Cruz Cafuna hizo un concierto y en este caso sacó unos visuales en los cuales daban el premio al mejor álbum del año. Y claro, como el álbum del año fue para Itana, entonces la gente ya empezó a hacerse las películas chicas de la gente. Como que iba para ella, vale. O sea, ¿cómo puede ser que el Morat tenga los números que tiene, tiene las ventas que tiene, hace lo que hacen todos los... O tú, por ejemplo. ¿Y cómo que no estáis en esos premios? O sea, yo creo que también depende de uno lo que quiera, ¿no? Hasta aquí la venta. Hasta aquí ya. Ahora ya está hoja. Consultorio del amor con la Zoe. Oh, wow, me encanta. A ver si se aguanta. Vale, primera pregunta. ¿Es buena idea seguir en contacto con mi ex? No. No, a que no, es una cagada, pero vamos. Me he mudado a Granada y quiero ligar. ¿Dónde crees que podría ir? Pues que me lo diga a mí, sinceramente. ¿Sí? Que lo busque porque yo no tengo ni idea y me avise también para que vaya a ayudarme. Así te gustaría saberlo. Hemos tenido entre nosotros a muchos artistas. Sí. Muy diversos. Sí, 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 joder, vamos. Desde artistas pegadísimos con un montón de reproducciones, un montón de plays, un montón de números, a artistas que no tanto. Al final somos un medio que nos interesamos por todo el mundo que hace música. Sí, sí, sí. Pero hoy tenemos el placer de tener a un artista que va más allá de eso. Va más allá de los números de las plays. Una artista que es referente a nivel nacional y que está al nivel de muy pocos. Estamos contigo, Pierre. Entonces, un aplauso a la Zoe, por favor. Muchas gracias. Un aplauso. Ya está bien, ya lo has hecho. Ya lo he hecho, ya lo saqué, por fin. Pues muchas gracias por la intro, por la verdad. Muy bonita. Gracias, muchas gracias. Estaba un rato rumiándola, ¿eh? Sí, sí. Llevo todo el día ahí. ¿Qué tal, Zoe? ¿Cómo estás? Pues bien. Un poquito cansada, un poquito resacosa, no te voy a engañar. Sí, no, porque ayer vienes del concierto de ayer de Rat Matar. Sí. Muy guapa, ¿eh? O sea, el pelo así largo te queda súper, súper bien. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, tiene gracia porque es lo que decimos con mi equipo. Como que ya estamos al final de la gira, ya quedan dos conciertos, Granada y Madrid. Y ya es como que ya estamos terminando de redondear todo, ¿sabes? Y es como, yo qué sé, como ya dando con la clave con todo y se acaba ya la gira. Claro. O sea, que los últimos ya van a ser los mejores, la verdad. Pues sí. Claro, ya dándolo todo, ya igual todo, venga. Aparte, o sea, estás como más suelta en el escenario. Claro, es que es inevitable que todo. Y claro, ya te digo, pues desde que se van añadiendo cada vez más canciones, se va alargando, se va mejorando a lo largo de la gira, que al final es súper larga entre la de verano y ahora la de salas, pues es lo que sea al final. Ya, ya. Es inevitable que vaya mejorando mucho, ¿sabes? Entonces, pues tiene gracia porque el último va a ser como ya el... El top. Sí. ¿Qué será, Granada o Madrid? Madrid. Vale. Granada es la semana que viene, que ya está soldado también. ¿Qué día? El 9. El 9. El sábado que viene. Sábado, sí. En la Copera. Y luego el 2 de febrero en Madrid. Vale, o sea que descansas en Navidad, ¿no? Sí, un poquito. Hombre. Sí, sí. Menos mal, menos mal que no hay, no suele haber mucho trabajo justo en esa fecha porque también todo el mundo... No, 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 en Navidad. Sí, pero un hangue a la gente también le va bien, ¿eh? Sí, debe ser un 23 por la noche, un 28... ¿Sabes lo que pasa? El otro día me contaba una amiga, no sé si era de Alicante, que hace el tardeo el 23 o el 24 o el 24 o no sé, que salen por la tarde, se ponen topipas y ya, el 24 a cenar con la familia. Claro. ¿Y eso no se hace aquí? Es que aquí somos más aburridos. Somos muy aburridos, la verdad. Sí, sí. Somos más aburridos. Como mucho sale el 24 por la noche con los colegas, pero tampoco... Sí, no, yo también soy madre en todo caso salir un rato, pero no, el 24 la verdad que me gustaba pasarlo tranquila con la familia, despertarme el 25 bien en casa. Totalmente. Y el 31 con los amigos. Sí. Claro. Sí. Porque, claro, nuestra primera pregunta... A ver, vamos a hacer un podcast. Primero vamos a tener un par de... Porque tenemos unos temas que queremos sacar. Entonces, primero tenemos unos temas así tochos, luego un poquito de calma. Turnada a la calma, como si fuéramos una clase, ¿sabes? Vuelta a la calma. Luego, otra vez tenemos ahí tal... Sube y baja la cosa. Exactamente. Entonces, queremos empezar un poco con un tema que venimos acarreando un rato desde ahora, que es que... No, no, yo quiero hablar de la portada de su álbum. Ah, vale, vale, vale. Adelante. Ah, ah, ah. Adelante, adelante, adelante. Es que me parece maravillosa. O sea, y aparte, ayer vi que te sacabas la daga. Sí. Y la... Bueno, yo es que en esas cosas pienso, buah, como se corte me desmayo. ¿Es de verdad? No, la verdad es que no. Ah, vale, vale. O sea, yo creo que si pinchas fuerte sí que puedes hacer algo, pero... Sí que es verdad que ahora, porque eso también es una cosa que se ha ido mejorando también por cada show, y he tenido unas cuantas dagas diferentes. Y la que tengo ahora ya es grande y pesa un poco. Entonces sí que es verdad que cuando hago el movimiento ese digo, bueno, espero que no se me escape porque... Pues... O sea, se ve, se ve de verdad. Pero no es... O sea, no es de plástico. Vale, pero no corta. Pero no corta. Vale, vale. Exacto. Que si se le cae a alguien no le va a pasar nada. Vale, vale. Bien, bien. No, es que no se le va a caer a nadie. No se me escaparía. Bueno, de vez en cuando, si hay alguien ahí... A ver, todo puede pasar en la vida, pero no. En principio, esperemos que no hayan desgracias nunca. Porque ¿cuál es la simbología realmente de la daga? Pues a ver, la verdad que esta, porque esta portada me la hizo Sita Bellang. Ahí amamos. Sí, hicimos la foto juntas. Yo también me la amo desde... La verdad, desde siempre he sido muy fan de ella. Y entonces hicimos eso y realmente la idea nace un poco más de ella que de mí. Entonces, bueno, yo creo que además una portada es como que cada uno lo puede interpretar. Y más algo tan abstracto como es eso, lo puedes interpretar cada uno como... Pero no sé, yo la sangre, digamos, que no la veo como de algo chungo, sino más bien como de un renacimiento. O sea, lo que yo por lo menos quiero expresar es más algo así. Y ahí el puñal, pues bueno, como que yo tengo el puñal. Muy bonita, muy bonita. Con colores y la simbología y todo, y las letras, ¿sabes? Del título. Es preciosa. No, no totalmente, porque todo esto viene a colaboración de tu último disco, La Reina del Sur. Sí. Que es tu último disco, que la verdad que es un banger. Sí, sí, sí. Entonces, también queríamos empezar con esto de la simbología de tu portada, porque recientemente estábamos discutiendo y debatiendo un poco el tema de ahondar en el significado de la obra de los dos artistas españoles, ¿no? Porque hay una tendencia en Twitter, que hay... O sea, no sé si tienes Twitter, yo no tengo Twitter. Sí, yo sí. Yo te lo juro, cada vez que entro en Twitter me entra una ansiedad que digo, es que doy gracias por no tener Twitter. Ay, a mí me hace gracia, la verdad, Twitter. Sí que entiendo lo que dices, y de hecho al principio pasaba mucho eso, me enfadaba, en plan, me acuerdo, este grupo de gente retrasada virtual, o sea, ¿qué es esto? Claro, pero la verdad hay que decir que, yo que sé, ya es que yo ya llevo años con Twitter y es que soy como una comunidad virtual. Totalmente. Y yo que sé, hay un poco de todo, pero yo la verdad es que me lo paso bastante bien. El otro día se lo decía a mi amiga, digo, tío, cada vez que entro aquí me tengo para reírme todo el día. Claro, porque entras ahí, yo creo que es para entrar, mirar... Pero sí, igual que te puedes partir el culo, te puedes calentar también muy rápido, o sea, como que sales de esa aplicación... Calentita, calentita. Sí, 100%. Pues hablábamos de que, o sea, hay una tendencia ahora de analizar la obra de todos los artistas al dedillo, pues como la de la daga. A lo mejor la gente piensa que la daga es porque la simbología de no sé qué, de no sé cuántos... Y yo hablando con muchos artistas, muchos me decían, estamos un poco cansados de esa sobre especulación, sobre análisis, sobre las obras que nosotros hacemos porque al final... Sí, yo creo también que depende del artista, ¿no? Hay artistas que a lo mejor sí que son súper frikis de eso, o sea, es que depende mucho del artista. Yo, por ejemplo, la parte visual sí que es verdad que todo lo que es videoclip, estética, estilismo, todo eso le doy mucha importancia, pero luego a nivel simbología o portadas y tal, se lo suelo dejar más a otras personas, ¿sabes? Que sí, que en un disco pues mola que todo tenga, pero yo muchas veces el significado se lo doy después. Claro. Como que yo voy creando y más con mi manera de crear, que es así como, pues en el momento, ¿sabes? Pues ya luego a lo mejor digo, venga, pues sí, pues será que esto significa esto. Cien por cien, cien por cien. Yo siento que sí que es verdad que a veces el típico videoanálisis del videoclip de Zetangana, este plano hoy simboliza la castidad de no sé qué. Porque a veces es una patinada máxima. Sí, una fumada, sí, de la gente que lo está viendo. Claro, pero ya está bien, porque eso ya abre otros mundos y otros campos, ¿no? A nivel creativo y a nivel de la gente que consume esas reacciones y esos análisis, ¿no? Entonces yo creo que es positivo sobreanalizar para llegar a otros campos, ¿no? Bueno, y que normalmente la gente, o sea, cuando tú escuchas en música es para que tú lo disfrutes y tú te lo conoces como tú quieras, ¿sabes? Sí, bueno, yo he visto ahora, justo hoy lo he visto en, creo que en Ceci Army, que ha subido eso de que como unos niños pequeños pintan un cuadro y lo ponen en un museo y le empiezan a preguntar como gente supuestamente experta en arte, y bueno, que si le parece genial venderlo a 15.000 euros, que si tienen un doble significado muy erótico, que si tiene toda la pinta de que lo ha pintado un señor mayor, bueno, una barbaridad es que es fuerte. Claro, sí que es cierto que en el mundo del arte hay mucho más bufo. Pero es que es así, que puedes ir donde hay, claro. Y también depende de cómo tú quieras ser y darte de cultureta, ¿sabes? Sí. O del estatus y el clasismo que tú tengas, porque eso también… No, a mí me mola la parte fantasiosa de darle un significado un poco más allá de, ¿sabes? De algo como mi cara en una portada, ¿sabes? Pues me mola a lo mejor algo, ¿sabes? Cuando elegí que se fuese porque el shooting, hicimos todo un shooting, y es que fue un zoom de, o sea, no sé si era una foto o un zoom de… Ah, o sea, que no fue específicamente de las manos, sino que fue en genérico. Todavía no sabíamos que iba a ser esa la idea. Fue al ver todas las fotos que dijimos, buah, eso… Y dije, me apetece hacer algo también que no se vea mi cara ni mi cuerpo, o sea, como algo un poco más. Y entonces ahí me mola imaginarme una movida y hacer una pequeña historia ahí sobre lo que significa, pero ya está. Claro que sí. Está guay, está guay. Mola, mola, mola. Bueno, este era el tema denso del principio. ¿Sí, denso? Bueno, está bien. Bueno, está bien. Correcto, correcto. Sí, está bien. Entonces ahora volvemos un momento a Tornada a la Calma con una pequeña sección que… Es como un profesor de parvulario. Como una sección que la verdad que interesa mucho a nuestros oyentes, ¿no? Entonces, bueno, esto, tenemos una sección que todos los artistas que vienen recomiendan a artistas emergentes que ellos escuchan, consumen o que conocen. Entonces, si quieres… Sí, lo intentamos hacer porque como… o sea, intentamos que los artistas que no tienen tanta voz o que no tienen tantos medios, ¿sabes? Puedan tener un espacio en el cual, pues descubramos gente nueva o yo qué sé, imagínate, pues me dices, esta chica o este chico me mola un montón. Y siempre está guay encontrar a gente diferente, ¿sabes? Y salís un poco de lo que… Totalmente. Pues es que luego, es que ¿sabes qué pasa? Que luego no me acuerdo los nombres muchas veces. A mí me pasa igual. Me pasa igual y tengo que estar ahí. La captura de pantalla. ¿Cuál es la chica esta que está haciendo esa de… ¿eh? Métrica. Ah, la métrica. La métrica. La tuvimos aquí en el podcast. Ah, sí. Es lo más. Pues sí, la verdad que ya no la conozco ni… o sea, nunca la he visto ni nada, pero… pero me mola la verdad mucho su actitud y lo que hace. Y en los shows, flipa, o sea… Sí, ¿no? O sea, los fans que tienen son súper fiel. La gente diciéndole, fírmame aquí en el pecho, le traían camisetas ya puestas, hazme aquí un dibujo. O sea, tienen un fandom, pero súper, súper fiel. Qué guay. Sí, sí, la métrica mola muchísimo. Pues mientras estamos hablando de esto, pondré de fondo un tema de la métrica. Bueno, acabé de sacar un tema este vídeo. Ah, vale. Con el de Basto. Pues perfecto, pondré ese tema para que la peña que no conoce la métrica lo escuche. Entonces también, bueno, ahora tu recomendación de artista. Sí. Es… Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Es Enzo Iriarte, que es un fotógrafo, cantante, bueno, es todo. Productor. Productor, bueno, todo, todo, todo. El tema se llama Cada Vez. Y lo canta con una chica que se llama Lua. Correcto. Que la chica se ve que es el… o sea, se hizo un tema, luego quedó con Enzo, o sea, coincidieron, se le presentó, no sé qué, le enseñó el tema y dijo… joder. Bueno, me la pondré, me la pondré ahora en el móvil o algo. Perfecto. Perfecto. Entonces ahora yo voy con una recomendación de artista. Mi artista se llama Tinky. Es un artista, la verdad, que lo está pegando bastante duro. Está haciendo música muy guay. Junto a Driuka, que lo tuvimos aquí y a Piru. Es verdad. Entonces, bueno, vamos con el tema. ¿Dónde lo sabes? El estribillo está muy guapo de este tema. Está guapo. Y solo con decirte que la forma que lo hicieron fue la forma más pocha y más en un sitio. Bueno, así salen las mejores cosas. Exactamente. Ahí es donde salen… Yo hay temas que ni me acuerdo de cuándo y dónde lo grabé. Ya, ya. Claro, claro, simplemente estás ahí en el trance y… Bueno, un colega está en un estudio y de repente te pasas en casa, mucha gente se graba en casa. Se pasó con Exótica, con Pablo Chile, que yo no me acuerdo de dónde y cuándo lo grabé. Pero está guapísimo. Y solo me acuerdo de eso, que la letra yo luego… Solo me acuerdo de decir, venga, lo tenía que hacer rápido porque al día siguiente o esa misma tarde íbamos a hacer el videoclip. Y yo me acuerdo ya de decir, venga, cualquier cosa ya, en plan… Yo pensando incluso qué pena, la verdad, porque va a haber vídeo y todo y es que no sé lo que estoy diciendo. Y como que no le hice mucho caso, como también tardó luego en salir el vídeo y tal, o sea, como que se me olvidó un poco. Bueno, bastante, de hecho. Y la verdad que está funcionando un montón ahora. Bueno, o sea, yo es que cuando lo empecé a cantar en los primeros shows, me lo tenía que… me lo tuvo que aprender, vamos. Claro, claro. Rememorarlo, ¿no? Sí, sí, en plan, hostia, yo cante esto. Sí, sí, eso es que me ha pasado bastante, que flipo, la verdad. Hombre, es que acordes de las letras. Me ha pasado también en este show de Raz, que he añadido algunas canciones. Y bueno, que sea un poquito… bueno, intento cada vez que sea mejor. Y entonces dije, pues voy a añadir Loquita, que es un tema del disco de La Reina del Sur y que no lo había estado cantando. Y digo, pues… y eso me he tenido que tirar dos días escuchando el tema todo el rato, porque encima tiene bastante lírica y era como… Y si no tiras del recurso de, venga, gente… Claro, pero es que como es muy así, justamente rapeado, es como… Y aparte es nuevo también, ¿no? Sí. No, y además es un tema que mola… yo que sé, otros que son mucho más de bailar, pues si te tiras un rato bailando tampoco pasa nada. Claro. Que no cantes, ¿sabes? Pero ese está como para rapearlo. Y también has cantado el que tienes con la Índigo, ¿no? Sí. Bien, entonces ahora, cambiando un poquito, vamos a otro lado. Queremos hablar sobre la polémica que ha habido sobre Aitana con Cruzi. Sí. Explicamos la polémica. Bueno, pues Cruz Cafune hizo un concierto, no sé si lo viste tú. Bueno… Me suena un poco, pero no… Hizo un concierto en Madrid y por cada concierto hace como unos visuales diferentes. Sí. Y en este caso sacó unos visuales en los cuales estaban el trozo de los 40 principales donde daban el premio al mejor álbum del año. Sí. Y salían, pues, era Chuso Jones con Chenoa o algo así, o no sé con quién era, que hacían la típica frase de Y el álbum del año es, y ahí él lo corta. Entonces la gente, pues, hizo viral en TikTok y en Twitter ese trozo. Y claro, como el álbum del año fue para Aitana, entonces la gente ya empezó a hacerse, pues, las películas quizás de la gente… Como que iba para ella o algo. Como que iba para ella. En realidad lo que el Cruzi quería hacer era una crítica a ese tipo de radiofórmulas o de premios en los cuales gente como él que sacó el disco y en 24 horas tenía 3,8 millones de streamings. Sí. Entonces, ¿cómo podía ser que no estuviese en ese tipo de premios? Y era como… Tiene razón, en realidad, porque es que hay gente que parece que no puede llegar a ese tipo de premios. O sea, ¿cómo puede ser que el Morat tenga los números que tiene, tiene las ventas que tiene, hace lo que hacen todos los… O tú, por ejemplo. ¿Y cómo que no estáis en esos premios? Claro. A ver, sinceramente, yo tampoco soy… O sea, yo es que sinceramente yo hago música también bastante como… Pues porque me gusta y claro que tengo un negocio y claro que tengo mi objetivo y cosas, pero tampoco sé hasta qué punto. O sea, yo creo que si tú quieres… O sea, yo creo que también depende de uno lo que quiera, ¿no? O sea, yo creo que si yo quisiese podría llegar ahí. No sé si ha ganado algún premio, pero por lo menos… O sea, ¿sabes lo que te digo? Como que tú tienes que coger esa vía un poco y tienes que coger ese tipo de… Estar en ese tipo de industria y con ese tipo de formato y estructura para poder llegar ahí. Yo pienso, vamos, que no lo sé, que a lo mejor también he visto… La verdad que he visto bastantes artistas así como… Yo sé que están bastante pegados y que no estaban ahí, pero yo ya no sé hasta qué punto es porque ellos mismos no quieren estar ahí, ¿sabes? Exacto, porque yo creo que a lo mejor… Yo pienso, o sea, no creo que nadie… O sea, sí que creo que a lo mejor… Las cosas, pues a lo mejor para llegar a eso tienes que seguir unos pasos muy concretos que, ¿sabes? Que hace que al final pues ya se sepa bien quién va a llegar o, ¿sabes? O que realmente no sea tan verdad todo. Hay ciertos artistas que se sabe que por tipo de letra, tipo de mensaje, tipo de… Nunca van a estar ahí, efectivamente. Claro, nunca van a estar ahí porque para ellos… Sí, pero luego siempre nos sorprende, o sea, siempre le llegan luego artistas cada vez más, o sea, eso sí que era un poco así. Sí. Pero yo me doy cuenta como cada vez más tenemos a gente que habla muy, ¿sabes? Que tiene letras muy sucias o cosas así, todo muy explícito y que está ahí arriba, ¿sabes? O que está haciendo por lo menos lo que quiere. Totalmente. Con ese tipo de gente. Sí, suele ser más los tíos que las mujeres, pero sí que… Sí, claro. Yo, por ejemplo, ya hace poco vi un podcast que hizo un project con Rels B y él hablaba de eso. Él, cuando empezó, estaba como loco por ganar un Grammy y era como, quiero hacer todo para ganar un Grammy, quiero seguir todos los pasos que tal. Luego, al final también, cuando ya te acabas pegando de una forma tan masiva, al final yo creo que tu máximo premio es que al público le mole tu música y da igual al final que… O sea, a mí el mundo de los Grammy, la verdad que no… No. No, o sea, sí que lo siento cercano porque es música, pero no sé, que no… Porque son cosas que están como muy idealizadas, ¿no? Tal vez. Sí, que no te digo que si me hiciesen un Grammy, de repente diría, coño, porque guay, ¿no? Claro, claro. Pero que como que… El otro día tenía el debate con mis amigas de que si tú eras mainstream o no. Porque, para mí, que mi amiga… O sea, yo tengo amigas, tía, que escuchan a Manuel Carrasco y no me van a escuchar a la métrica, pero saben quién eres y te escuchan. Entonces, para mí es como, ese es mi baremo de mainstream, ¿sabes? Mi madre sabe quién eres, mi madre escucha tu música y como… Qué guay, te daré un besito de mi parte. Claro, en el momento que mi madre escucha a Zoe, es que… O sea, la Zoe es mainstream. Sí, sí, yo también lo pienso. O sea, simplemente pienso, aparte, ¿qué es ser mainstream? Yo creo que si tiene que ver con… Es lo que te digo, tú, el formato, la estructura o el tipo de industria en la que te mueves, yo no soy mainstream. Porque yo ni estoy firmada ni… Hay muchas cosas que no son de una estructura mainstream. Pero si estamos hablando de gente que me escuche… Y de hacer soldouts en todos tus conciertos y de sacar… Ahí sí que underground no soy, o sea, lo que te quiero decir. Entonces yo también lo que pienso es eso, que se ha creado… O sea, antes era underground que solo te escuchan cuatro personas o ya mainstream. Y ahora creo que hay una escena bastante tocha en mitad que… Que sí, que tenemos cosas del underground, mantenemos cosas del underground, pero otras muchas cosas que están en el mainstream. Yo considero que tú, por ejemplo, Zoe, eres una artista que… Siento que va más allá de lo mainstream, ¿no? Al final eres una artista que a la cultura de la música española ha hecho mucho más que cualquier artista pegadísimo ahora mismo. Más que nada por la trayectoria que tienes, ¿no? De todo el tiempo que llevas haciendo música, todos los… Bueno, y todos los caminos que has abierto a la gente, o sea, existe una métrica porque ha existido una Zoe y yo creo que es así cien por cien, ¿eh? O sea, porque alguien ha tenido que empezar, alguien se ha tenido que currar todas las escenas, ha tenido que currarse todos los… Raz y todos los escenarios para poder llegar a una métrica y que tenga ya su camino… Ya, pues sí, pues yo súper contenta, la verdad, de haber podido empezar este movimiento. ¿Pero tú sientes responsabilidad con eso o no? Responsabilidad no. Siento que es una realidad, simplemente. Vale. O sea, pues igual que tengo unos años más que muchas chavalillas que están ahora empezando a cantar, pues que llevo más tiempo trotando escenarios y pues… Pero también es heavy porque yo cuando voy a tus conciertos pienso, tío, hay chavalas de… O sea, yo que tengo 36 y luego chavalas de 15 años que vienen a ver si… Sí, yo siempre también me he fijado que tengo un público, la verdad, eso me mola bastante, bastante diverso. Así que creo que el fan, o sea, mis fans como que son muy fans también, como muy leales, como decías tú, ¿sabes? Como el que le gusta la Zoe, le gusta mucho la Zoe y el que… Y a lo mejor, no siento a lo mejor tanto que me odien, como a lo mejor al principio sí que había bastante hate. Pero es como que o te da igual o te encanta, ¿sabes lo que te quería decir? Sí, sí, sí. Y yo creo que al principio había tanto hate porque es que ahora los chavales de hoy en día, yo hablo con chavales de 22, 23 años, tío, tienen otra mentalidad para todo, tío. Yo lo flipo. Es un momento mucho más fácil en ese aspecto de… Hombre, tío, a nivel sexual tienen otra movida, a nivel fiesta, a nivel ropa… Yo también lo noto un montón. Tío, qué maravilla, tío. Ojalá yo haber nacido ahora, ¿sabes? Y tener ese recorrido ya, ¿eh? Ojalá los de nuestra edad fuesen así, vamos. Vamos, lo que me ahorraría, ¿sabes? En psicólogos. Porque yo voy al psicólogo por gente que no va al psicólogo. O sea, es así. Pasa, pasa mucho, sí. Y Zoe, una pregunta que nos hacemos nosotros a colación de todo esto, ¿te molaría montar tu propio sello? Sí. Sí, no lo descarto. Simplemente ahora mismo es que tengo tantísimas cosas. Ya. O sea, hay muchas cosas que sí que me molaría hacer y que seguramente haré en algún momento dado, pero ahora mismo, pues eso, lo que más quiero es hacer música y, aunque suene un poco egoísta, pues sí, pues centrarme en mi carrera. Claro, claro. Pero sí que lo de hacer un sello, desde que porque lo veo una salida para… Bueno, una estructura guay para yo misma sacar mi música, hasta por crear también un poco de comunidad y todo eso. Y vamos ahora con la pregunta, Hart, que a nosotros nos ha tenido mucho rato hablando de todo esto. ¿Qué opinión tiene la Zoe sobre los medios de comunicación? Porque muchas veces, es decir, nosotros sentimos que hay muchos artistas que no nos necesitan a los medios de comunicación. Bueno, hoy en día, en general, los artistas creo que no necesitan a los medios de comunicación porque hay como otras maneras de comunicarte en las redes sociales. No, y que es que una manera de… es que el no hacer entrevistas, por ejemplo, ya es una forma de llamar la atención. Totalmente. Tal cual, como empezó la Baby Tricks. O sea, igual que hablar o no hablar es… Siguiendo con esto, esto, o sea, muchos artistas no nos necesitan a nosotros los medios de comunicación, pero queremos saber la opinión que tienes, ¿no? Porque sí que te hemos visto muchas veces tener apariciones, por ejemplo, la presión que tuviste, la resistencia, que bronca no, yo creo que bronca no… No, no, fue lamentable, fue mal lamentable. O sea, la primera fue lamentable y fue… O sea, yo la verdad he de decir que yo no lo viví así, ¿eh? O sea, no… ¿No? Yo no me sentí acosada, ¿sabes? No me sentí ni faltada al respeto. Sentí que, uno, yo no sabía dónde estaba, básicamente, porque yo no soy una persona que haya visto la tele de pequeña. O sea, ¿sabes? Como que no sé, el mundo de la tele para mí era un poco desconocido. Y, además, nunca había estado en un plató de televisión, por así decirlo, creo yo. Y es que, encima, yo luego estoy muy en mi bola, o sea, en mi burbuja, y más cuando algo a lo mejor me estresa un poco, lo que sea, pues menos caso le hago, menos lo miro. Claro. Entonces, real, que yo llegué ahí entre… Yo creo que era más porque… De que no le había dado importancia, ¿sabes? Como decía, vale, pues voy a hacer una entrevista. Como si fuese una entrevista más. Sí, sí. No, no, que está muy bien. Y nada, y simplemente la comunicación no… O sea, yo no lo entendía él, él no me entendía a mí, entonces no… Pero ya desde el momento… Yo lo noté así luego, viéndolo en casa, meándome de la risa con mi amiga, pero vamos, tiradas en el suelo de la risa, porque efectivamente veíamos cómo estábamos ya cuando se subió la gonichonga, las dos subidas ahí, él cada vez se echaba para atrás. Digo, pero bueno… La gonichonga se subió en modo chunga, ¿eh? Sí, pero es que yo realmente creo que todo se malinterpretó. O sea, se malinterpretó él su actitud, porque tampoco creo que… Y los dos vestidos de raperos con la gorra para atrás. Sí, pero es que fue muy fuerte, fue muy fuerte, pero es que resulta que ellos… Yo creo que ellos no lo hicieron con maldad, eso por ejemplo. Yo creo que ellos literal dijeron, pues mira… Pues mira, pues no vamos a desplazar de raperos. Y luego, pues igual que mucha gente también decía que yo era tonta, parecía retrasa mental, yo… Yo qué sé, pues todo se malinterpretó bastante, la verdad, porque ni creo que él sea un machista, ni yo soy tonta. No, no, no. Pero… Pero fue una torpeza. Pero luego… Y sí, y también yo he visto vídeos que han hecho en plan de… Como una parodia, imagínate, que han cortado solo todas las caras que yo ponía, ¿sabes? Y efectivamente parece que soy chunga chunga, en plan de solo pongo cara así de tal, que digo, hombre, es que así no se puede ir por la vida. Pero yo en ese momento no estaba así. Es como lo que dice de la bonichonga. Yo no creo que ella subió con su arte, con su tal, pero con ninguna intención de intimidar a este hombre. Qué va, qué va. Pero si la bonichonga es… Bueno, pero al final, si te pones a mirar los vídeos más vistos de la resistencia, que son el tuyo, el de Cecilio G, el de gente de la industria musical de España, ¿no? Al final, quieres decir. No, la verdad que luego la segunda… Luego él insistió en hacer otra, que yo al principio decía, ¿para qué voy a volver otra vez? Ya, ya. Pero está muy bien que fueras. La gente va a pensar que qué pasa, que me gusta que… Claro, claro. Pero bueno, fui y ya pues ya estoy por ahí como Pedro por su casa, vamos, cuando quiera voy. Claro, claro. Yo llamo y le digo, oye, que voy para allá. Pero sí que es verdad que es eso, que no sé si es que… O sea, no sé si los artistas no quieren hacer entrevistas porque no sienten que la persona que tienen delante habla en su mismo idioma o porque hay otros tipos de formatos que les gustan más… Sí, yo creo que a mí, en mi caso, por lo menos depende mucho del formato, la verdad. Y de que, yo qué sé, es como todo. A mí me puedes sacar el jugo, por así decirlo, o no, ¿sabes? O me puedes meter en una situación que no me sienta cómoda. Y luego también pasa un poco de decir… Yo qué sé, yo durante muchos años no he hecho entrevistas casi, porque era mucho más cerrada y porque me gustaba también mantenerme, es lo que te digo, no hacer entrevistas vende casi igual que hacerlas. Sí, 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 sí. Pero bueno, yo voy por rachas, o sea, y también me intereso bastante por el formato, pues eso, para no verme en una situación que no… Ya que no te pregunten qué es el trap. Claro. Es que es normal que no quieran venir a hacer entrevistas, es que nos estamos haciendo un froilán, ¿sabes? Sí, o lo de repetir las mismas preguntas, que como ellos mismos te dicen, vi en una entrevista que te preguntaron tal, y yo te quería volver a preguntar. Claro, porque Zoey, tu proceso creativo… ¿Por qué la Reina del Sur? ¿Por qué te llamas Zoey? Porque eso también es muy típica, ¿eh? Es la típica. ¿Por qué la Zoey? Es la típica. Hasta aquí ya la densidad. Sí. Hasta aquí la densidad. Hasta aquí ya… Ahora ya es jauja, ahora ya jauja, jauja. Entonces tenemos aquí una sección preparada. Sí. Vale, enseña a la cámara. Esto me de cutre, o sea, me da… Carlos, no nos mates, ¿vale? Olol, olol, se despega, pero bueno. Consultorio del amor con la Zoey. Oh, guau, me encanta. A ver si se aguanta. Se aguanta, ¿no? Sí. Se aguanta. Vale, pues comencemos. Esto es de nuestros seguidores que nos han escrito. Bueno, y yo le voy a contar una anécdota también que me ha pasado el jueves. Bueno, es que vas a flipar. Vale, primera pregunta. ¿Es buena idea seguir en contacto con mi ex? No. No, a que no, es una cagada, pero vamos. La verdad que no, es entretenido. Eso sí. Todas lo hemos hecho. Pero no es recomendable. No es recomendable. Me he mudado a Granada y quiero ligar. ¿Dónde crees que podría ir? Pues que me lo diga a mí, sinceramente. Que lo busque porque yo no tengo ni idea y me avise también para que vaya a ayudarme. A ti te gustaría saberlo. Hay que hacer como una guía, ¿sabes? De dónde ligar en cada ciudad. En esto de ligar, la verdad que poco puedo ayudar porque es que se me da fatal. O sea, si ligo es sin darme cuenta, ¿sabes? Y cuando quiero ligar, de repente le estoy vacilando a la persona. O sea, es como mal. Es que cuando alguien va a ligar, ya es como que te repele, ¿sabes? Sí, es como que si está muy implícito en la situación. A que sí, es que te intentas hacer, no, venga, voy a hablar con esta. Y dices que estoy ligando. Sí. Qué pereza. En el momento en el que traspasas la barrera ya de los dos estás, estáis los tíos sabiendo que uno está ligando con el otro. Claro, es que sí. Total. Como que empieza a ser incómodo. Como un mamporrero. Sí, sí. Vale, un chico con el que quedaba me acusa de ghosting, pero es que no me gusta y ya se lo he dejado de entender. ¿Qué hago? Pues sinceramente creo que el ghosting, que yo también padezco de eso, o sea, yo también lo hago a veces. Yo que soy muy a favor de ghosting. Pero no es fácil tampoco hacer ghosting, eh. O sea, yo por lo menos luego lo paso mal, me siento mal. No hay que estar orgulloso de hacer ghosting, pero es que a veces pasa lo que hay, yo que sé. También te digo, ¿hasta qué nivel tienes que darle explicaciones a alguien que a lo mejor has quedado una vez? Ya, no, una vez igual no, pero vamos, el ghosting es el ghosting, eso de que no contesas de lo que te digo. Y decirle a alguien que no te mola por WhatsApp, ¿está feo o está bien? En plan cortar con él. Sí, en plan, oye, mira que igual has tenido tres citas. Es práctico, pero épico. Yo que como hago ghosting, no sé lo que es eso. No sé lo que es decir. Ghosting y ya. Sí, sí, yo soy muy fan de ghosting. Gente, no hagáis ghosting, por favor. Ya, no, no, la verdad que no. No. Me he liado con un futbolista muy conocido y acaba de anunciar por redes que va a ser padre. ¿Debería contárselo? ¿A quién? Supongo que a la embarazada. Hombre, estando embarazada yo no lo haría. Es que no lo sé. Claro, es que igual... Depende de la persona. O sea, la puedes cagar porque igual esa persona no necesita saberlo y van a ser súper felices y ya está. Y yo eso no me parece que sea malo. O la persona quiere saberlo absolutamente todo y entonces le harías el favor de su vida diciéndoselo. Que no lo sé. Yo lo que haría... O igual lo sabe. Yo lo que haría sería chantajear al futbolista. O igual no sirve de nada que se lo diga. Yo chantajearía al futbolista y le diría, mira. Total, total. Vamos a hablar de esto. Total, esa es buena, esa es buena. ¿Dónde está mi amigo? Claro. Exacto. Me he liado con un compi de curro que tiene pareja y me he enterado que está con otro compi mío. A ver, ¿con un compi de curro? O sea, estás liado con un compi de curro que ese compi ya tiene pareja, pero es que encima estás liado con otro compi de curro. Guau. Hostia, qué triángulo... Sí, pues hay la pareja a la que sobra, ¿no? Pobrecita, ¿eh? O sea... Pues nada, es de yo... ¿Y cuál es la pregunta, no? Porque supongo que tiene que hacer, ¿no? ¿Qué si contárselo al compi a dejarlo o qué? Pues que se aleje, ¿no? Un tiempo que son muchos ahí. Pero yo tampoco he encontrado... O sea, yo he trabajado muchos años desde los 16, tampoco he encontrado a tanta gente con la que liarme en el curro, ¿sabes? Total. No, en general, además, en el curro como que no mola. Sinceramente, no suelen acabar bien ese tipo de cosas. Yo pienso. Cierto, cierto. Es que es divertido, porque al final pasas tiempo con ellos y al final una cosa te lleva a la otra. Pero no es recomendable, yo pienso, como profesional. Le he pillado mensajes con otras a mi rollo y me ha dolido mucho. ¿Crees que debería hablarlo con ella? No somos pareja. Pues sí, es el momento, de hecho. Antes de que sea pareja. Sí, aunque no seáis rollo... O sea, aunque seáis rollo y no seáis pareja... Sí, porque al final es algo que tú sientes en cuanto antes se lo digan mejor, si se lo sabes decir bien, si no la vas a liar ahí en plan, mira, me estoy sintiendo así. Claro, pero ya tienes que decir que le has mirado el móvil, claro. Hostia, claro, es que eso es duro. Bueno, pues que te vaya conociendo en cuanto antes también, ¿no? Es que eso es duro. Si no, yo ya que le miras el móvil, sí, díselo. O sea, que para que saber información de la persona y no decírselo también es feo, ¿no? Ya. Yo se lo diría sin corte. Mira, estoy un poco loca. Esto es lo que hay. Soy tóxica. Ya que he leído tu móvil, ya me vas a flipar. Pero has leído mi móvil ya, pero es que me da igual. Porque es que es la metralleta que te hace olvidar. Te vuelves a meter una relación tóxica ahí para adelante. Claro. Será por relaciones tóxicas, una más. Ya ves. Mi ex ha aparecido después de seis años y yo tengo pareja, pero algo me ha removido al ver el mensaje. ¿Qué hago? Es que los exes son muy pesados. Claro, es que si es ex es por algo, supongo yo. Siempre vuelven, ¿eh? Por eso. Cierto, si es ex, por algo es. Siempre vuelven. O sea, la gente que está sufriendo de, ay, mi ex, no sé qué, va a volver. No te preocupes. Cuando estés mejor, va a volver. Va a volver a joderte la vida, sí, sí. Bueno, a ver. O no. Si tú quieres, ¿no? Pero suelen volver. Mis padres son súper fachas y yo me he pillado mucho de un MDLR. Buah, duro. Me encanta, tío. Me encanta. Pues nada, pues. Oye, para adelante, ¿eh? Claro. Y te lo llevas ahí a casa. Eso no lleva a comer. ¿Es bueno darse un tiempo? Sí. Ya, pero cuando una pareja te dice, quiero un tiempo, es que te está dejando lentamente. Es que suele, la gente que yo tengo alrededor de, tengo un tiempo, es que tengo un culo de que es el momento de darse cuenta si quieres ir contigo. Tú quieres seguir con él o no. Es lo que hay. Ya, ya. Puede que nunca vuelva ese tiempo y puede que sí. Es duro, es duro. Yo creo que el tiempo es peor que dejarlo. Porque si te deja ya es como, bueno, ya está. Ya lo hemos dejado, ya está. Ya, pero sí, como luego vuelven de igual. O sea, que es genial. Pero ese tiempo es como, le escribo, le digo algo, le dejo tranquilo, ya, pero es que quiero saber de él, que no se olvide de mí. Exacto, exacto. Y estás ahí. No, pues lo mejor es no le escribes, te haces la chula y ya verás como, vamos. Ya. A la semana ni tiempo ni nada. Siempre me dice que está súper liado, pero luego veo en stories que está por ahí con sus colegas. Rollo, ¿pasa de mí? Pues sí, la verdad que sí. Es que la gente cuando tiene interés real, saca tiempo de donde sea. Sí, a ver, yo también entiendo que hay gente que a lo mejor que es muy fiel a ciertas costumbres o a, yo qué sé, pues siempre me gusta ver a mis colegas cada tarde, yo qué sé. Pero vamos, que eso se siente cuando lo que no quieren es quedar contigo. Sí, sí. Me he enterado que la chica con la que me veo me oculta las historias. Se lo digo o paso de ella. Ya directamente. Chao. Next. Hombre, primero le preguntaría qué pasa. Next. ¿Qué haces con tu vida? Súbete al autobús, ¿no? Me he liado con mi profe, tengo 19 y él 42. Yo por ella no me parece tampoco, porque al final yo qué sé, hay tías súper maduras, súper joven y sinceramente los hombres, lo siento. Pero a veces están más limitadillos, a mí el que me preocupa es él en todo caso. Ya, ya. Sí, un poco raro igual. No por nada, eh, que el amor no tiene edad, pero… A ver, si se has liado y solo es un rollete, vale, pero luego en relaciones sí que se nota, o sea, se nota la… Sí, eso simplemente para mí es como que el tío ahí es retrasado y ella es mal lista de la cuenta. Y luego lo que decíamos, que es que luego los de 30 no… hay algo que no… a nivel mentalidad que no… Sí, en plan, el crossfit, no sé qué. Y los de 20 yo paso, la verdad, hacerles un chavalillo de 20 años, llevar la vida que yo llevo, que es señora. Ya, ya, que no, que no. ¿Follar en la primera cita, a favor o en contra? A favor. A favorísimo, a favorísimo, a mis amigas. No, porque tienes que hacer… Eso, eso me han dicho mis amigas también. Que te tienes que hacer respetar, Dios, chica. Si te entregas a la primera noche, ya al día siguiente no les interesas. Es la prueba de fuego, en realidad. O luego tengo amigas que han hecho el rollo de dormir con él varias noches y no follar. Hostia, eso es duro, eh. Sí, no, no, y es más, decirle, dormimos juntos pero no vamos a hacer nada, eh. Sí, y ahí es como… dice que se quedan pilladísimas, que es como los enamoran. Digo, pues, yo qué sé, pues… Chicos, yo no sé hacerlo, o sea, que no sé… Y yo no voy a estar cuatro citas para luego follar y a lo mejor no me gusta como folla, entonces yo me ahorro tiempo, si me apetece, me apetece, y si no, no me apetece, pues no me apetece. A ver, sí que es verdad que es todo el mundo, eh, follar así con una persona que acabas de conocer, pues a veces sale bien y a veces sale mal. Total. Ya, que no quiere decir que en la primera sea todo fantástico. Sí, total. Bueno, pero si te has sentido bien, tal, no sé qué, pero tú sabes, a veces… O sea, yo he tenido polvos a la primera de decir, es que ni de coña. Claro, pero es que más me vas a gustar, más voy a querer follar contigo a la primera, sabes, no sé. A ver, pero a mí me dio que pensar, cuando me lo dijo mi amiga, en plan, ¿será verdad que sigo viviendo en un mundo en el que efectivamente follar la primera noche va a hacer que ese tío no me valore? Me pasa que nosotras ya ni, como no somos así, pues no pensamos que es así, pero me dio que pensar y dije, pues igual, me tienes que contener un poco. O igual si ese tío piensa que por follar el primer día… No me interesa, no me interesa. No me interesa, sabes, o sea, chao, pescao. Sí, sí. Y la última ya, que me está dando mucha pena acabar esta sección, creo que me gusta más la idea que me he hecho en la cabeza de él que lo que él es realmente. ¿Lo has idealizado? No, no, pues sí, lo está diciendo ella misma solita. Se está dando la respuesta de que si ya… O sea, si tú te estás haciendo una idea en la cabeza que no es… Ya está. Y que nos ha pasado a todas. Bueno, a mí me ha pasado, ¿eh? En general, idealizas. De que me gusta mucho un chico y luego cuando lo conoces… Claro, pero porque en realidad tú estás pensando en lo que tú quieres, lo que a ti te vendría bien, como tú quieres que sea, lo que a ti te pega en tu vida. Y luego, a partir de ahí, con lo que él es, te haces ahí un… Pues luego hay que aceptar lo que… Claro, dices, ojalá hubiese sido lo que yo pensaba. Cien por cien, cien por cien. Pero no hay. Ah, bueno, ¿y la situación de qué me pasó a mí el otro día? Como esta gente no va a ver el podcast porque no lo ve, el jueves pasado fui a cenar con unas amigas y una de ellas me dice… Que esto también está muy feo y lo voy a decir. Se suponía que íbamos a quedar las tres amigas para cenar. De repente, una última hora, te estoy diciendo media hora antes de la cena, me dice… Oye, mira que mi novio, que al final se va a venir, tal, no sé qué… Y pienso, tía, hemos quedado las tres, ¿por qué se tiene que ver tu novio? Tía, total. Y la otra, paralelo a eso, me escribe… Yo ya estaba en el coche, que quedaban cinco minutos para llegar al parking. Me dice, tía, te pongo en situación. Lo he dejado con el chico con el que estaba. Dice, y ahora me estoy viendo con otro y que va a venir también a la cena. Sí, venga, ya era tú. Sí, yo estaba sola con las dos parejas. Total, que cuando veo llegar a mi amiga esta que estaba empezando con este chico, yo a ese chico lo conozco. Él a mí no, pero yo a él sí. ¿Por qué? Porque una amiga mía es su novio. Hostia. Claro, o sea, yo no lo conozco a él porque no me lo ha presentado. Pero sabes que es su novio. Pero sé que es su novio porque cuando hablamos, pues me enseñaba fotos, no sé qué, no sé cuántos. Y me dice… Y aparte, esa amiga me dijo que en diciembre, pues que se iban de viaje. Claro, yo pensé, digo, a lo mejor lo han dejado en este tiempo que no hemos tenido contacto. Porque hacía como dos semanas o tres que no hablábamos. Y sigue. No, no, entonces a esta amiga le digo… Ah, digo, ¿cuánto hace que os quedáis y eso? Y me dice, tres meses. Digo, o sea, han tenido que coincidir en la relación. Claro, claro. Claro, yo me fui a casa rayadísima en plan, ¿qué hago? ¿Le cuento a la chica esta que he visto a su novio? O sea, que he estado cenando con su novio o el que creía que era su novio con una amiga mía. Pero es amiga tuya, ella. O sea, ninguna de las dos son súper, súper amigas. Pero si tengo que decir que una es más, es la que se supone que es un novio. A la que se supone que es un novio. Sí. ¿Y qué hiciste? Nada, yo estoy… A día de hoy estoy así. Está esperando a que le digamos nosotros lo que le voy a llegar a hacer. Y estoy, madre mía. Díselo, díselo. No, no, pero es que lo fuerte es que, claro, me dice, me voy de viaje en diciembre con él. Y de repente me dice mi amiga, me voy de viaje en diciembre con él. Y he pensado, a ver si el cabrón ha dejado a mi amiga… Y está aprovechando el viaje. Y está aprovechando el viaje. Increíble. O sea, me parecería fuertísimo. Además, este tío ha salido en realities de Netflix, bueno, que es un pieza. Vale, vale, ya. O sea, yo estaba ahí flipando, cenando y diciendo, ¿pero esto qué es, tío? Increíble. Díselo, díselo. La gente que ha agetreo de vida. Díselo. Sí, que por lo menos si pones cuerno que se esconden un poco, ¿no? Se vayan a casa o algo. Ya, da igual. Pero bueno, hasta aquí entonces la sección. Sí, sí, me ha encantado esta sección, la verdad. Ha estado muy bien. Ha sido muy divertido. Muy bien, muy bien. Entonces ya para ir terminando, el anterior invitado te dejó una pregunta. Sin saber quién eras tú, ¿eh? Sin saber quién eras tú y tú le tendrás que dejar una pregunta al siguiente invitado, sin saber quién es. Vale. Entonces, la pregunta que te hizo fue, Julieta, te pregunto que qué es lo más loco que has vivido en un escenario. Pues que me empiecen a tirar de todo. Claro. Pero quitando eso. Quitando eso, pues yo misma, o sea, bueno, yo misma. Cuando tenía el antiguo show hace un par de años o tres con otras bailarinas. Sí, que no eran tantas, que eran cuatro, ¿no? Con Brady, Dirti y Mami, ¿no? Sí, dos. Dos. Dos y suficiente. Y bueno, que estábamos loquísimas. Bueno, estábamos loquísimos todos. Y aparte que era la gracia del show, entonces que ni yo sabía lo que iba a pasar. Entonces, yo qué sé, pues... O sea, que no había un ensayo previo en plan, vamos a hacer esto, esto. Más o menos estaba la cosa como, o sea, es un orden de canciones y tal, pero no. De hecho, había la canción esa de Si te pillo, que subíamos ahí en el público. Y ahí... Sí, 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 sí. Ahí nadie sabía lo que iba a pasar, ¿sabes? Ni nosotras mismas y yo misma, de verme en situaciones de decir niña, por favor. O sea, una vez que tuvimos que ir, que se acabó el concierto y me tuve que ir a enfermería, que había un chico ahí que se había lastimado un poquito, sí. Pero bueno, yo le decía, a ver, ¿pero has ido al concierto de la Zowie o no? O sea, ya está. Ya está. Y eso, a ver, no era nada grave, ¿sabes? Simplemente el muchacho, pues bueno, lo tenía el móvil, tal, yo qué sé. Ya ves. Y tenía, pues, algún golpecillo, pero... Pero bueno, es que esos conciertos eran muy punkis, también te digo. Por eso la venta de entradas era un poco más costosa. Claro, ahora hay que adaptarse un poco. Pero bueno, tenía una experiencia, sí. Muy bien, muy bien. Yo recuerdo ver ese show en la jaula del Primavera, de Adidas. Sí. Que hicieron una jaula. Sí. Pues ahí vi yo el show ese. Y estaba guapísimo. Sí, es guapísimo. Porque además es que la gente no se esperaba que subiesen. No, y que la gente, que no obligábamos a nadie a subir, ¿eh? No, no. Y que los que subían iban fuerte ya, entonces claro, pues ya... Entregamos a las causas. La locura de uno y de otro, pues... Claro que sí. Este año te vamos a ver... Bueno, este año, 2024, Primaveras aún, ¿no? Sí. Qué bien, qué bien. Sí, sí, otro año más. Muy bien. Muy bien. Aquí en Barcelona siempre. Festival de confianza. Claro que sí. Eres bienvenida aquí en Barcelona. Como debe ser. Sí, sí, sí. ¿Y qué pregunta le dejarías al siguiente invitado? ¿Por qué persona, sea por el motivo que sea, dejarías la música? Uh, qué buena pregunta. O sea, desde yo qué sé, pues por dinero, majérate, o por amor, o por... Qué buena pregunta. O por nadie. Nunca lo voy a dejar. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué maravilla. Vale, pues nada, pues hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Nosotros ya hemos cumplido nuestro 2023, ya está, ya se puede... El siguiente invitado, pues ya está. Claro que sí. Que ya se puede venir o no puede venir. Nosotros ya hemos acabado y ya con la Zoe, ya hemos cumplido todo. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, chicos, yo me lo he pasado muy bien. Muy bien, nosotros también. Tenemos que hacer consultorio del amor parte 2. Sí, sí, tenemos que hacer consultorio del amor parte 2. Sí, sí, está chulo eso. Sí que nada, muchas gracias, Zoe, te deseamos lo mejor de aquí en adelante. A vosotros. Y nada, peña, esperamos que os haya gustado. Estad ahí atentos al siguiente podcast, a todo lo que saquemos. Y nada, un saludito y un beso muy grande. Chao, chao. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!